Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Yo estoy muy bien y tú, qué bueno verte por acá, teníamos ya más de un mes sin vernos desde diciembre. Así es, porque bueno, ustedes no tienen la idea de lo ocupado que estábamos nosotros en nuestras oficinas con los accidentes en diciembre y cerrar los casos, porque usualmente el último mes del año todo el mundo quiere su dinero, todo el mundo quiere, dice yo quiero mi dinero para las crismas, así que estábamos full tratando de negociar todos los casos y bueno, con el volumen de accidentes que ocurre, todos sabemos que las navidades y el año nuevo hay muchas personas turistas, por ejemplo, en Miami y bueno, también en Nueva York y esto resulta en muchos accidentes. Ahora, tú decías que estaban como la gente esperando su dinero, ¿no? Eso quisiera consultártelo, Sammy. ¿Hay manera de acelerar algún proceso en particular? Bueno, usualmente las personas después de un accidente tienen derecho a una compensación monetaria si fueron lesionados. Nuestro trabajo como abogado es hacer una demanda sustanciosa basado en los récords médicos para pelear en contra de la compañía de seguro. Esa demanda depende muchas veces del cliente, ¿no? De que haya terminado su tratamiento médico, ya sea terapias, ya sea si necesita algunas inyecciones o a cirugías pequeñas de láser porque se sufren muchas lesiones en el cuello y en la espalda baja. Entonces, cuando se presentan todos estos récords médicos, nosotros hacemos la demanda y ahí empieza el proceso de negociación. ¿Por qué decimos apurar ese proceso? Porque en esa negociación puede ser tres, seis rondas, siete rondas de negociación, oferta contra oferta. No lo aceptamos, seguimos peleando y lo que hacemos es empujar, ¿no? Presionar a la compañía de seguro para cerrar el caso antes de que se acabe el año y acelerar el proceso de negociación. Y esa es la diferencia en tener abogados especializados porque la compañía de seguro sabe cuáles son los abogados que se van a rendir con la primera o la segunda oferta porque no tienen manera de ir a juicio, de ir a corte, no son especializados en el área. Mientras nosotros que somos un equipo de más de 150 personas solamente en el área de accidentes. Ahora, ¿qué hace en este caso el afectado? Es decir, la víctima. ¿Qué tipo de diligencias debe hacer? Bueno, nosotros lo que le recomendamos es que después del accidente inmediatamente, obviamente después de llamar al 911, tomar fotos, videos, nos llame a nosotros. Y una vez que nos llame a nosotros, nosotros hacemos todo el papeleo relacionado con la compañía de seguro. ¿Cuál es ese papeleo? Bueno, la información del carro, los estimados, el tratamiento médico que le vamos a mandar a un doctor que necesite la persona. Todos son estos pasos para que la persona se enfoque en su salud y nosotros como abogados pelear la culpabilidad. Demostrar que el seguro culpable verdaderamente es el culpable y que pague el 100% de los gastos. Porque muchas veces ellos se quieren negar o solamente pagar el 50% y la mitad de los gastos en vez del 100% en total. Pero la persona, la víctima, pues digamos que lo deja todo en manos de ustedes, no tiene nada más que hacer. O sea, no debe participar, digamos, en todo este proceso que es bastante engorroso. Sí, usualmente lo que les recomendamos es que esté en la línea con nosotros en algunas llamadas telefónicas. Por ejemplo, una llamada telefónica importante es una grabación que el seguro hace, que todo lo que la persona diga, el cliente diga, puede ser usado en su contra. Y ahí nosotros le entrenamos al cliente cómo responder esas preguntas que pueden ser un poquito tricky o pueden ser confusas para que no caigan las trampas del seguro. Pero del resto, lo demás lo hacemos nosotros. Por eso le decimos a la gente, si usted no tiene que pagar absolutamente nada, no tiene que pagar un centavo por el costo de abogado. Porque el seguro del culpable es el que paga. ¿Por qué no tener desde el principio un abogado que le haga todo el papeleo, todas las llamadas? Es bien frustrante. Yo no sé si le pasa a ustedes estar ahí en el teléfono, esperar 45 minutos para que le salga un agente y le diga, bueno, usted tiene que esperar. Todavía estamos revisando el caso. Ese es el trabajo de nosotros como abogados. Empujar, empujar, empujar para que el cliente se lleve el beneficio. Te consultan por aquí que si siempre debe haber un reporte policial, Tania, a la hora de algún tipo de accidente. ¿Es necesario que existe ese reporte policial? Definitivamente es recomendado que hagas el reporte policial porque ese va a ser como tu documento legal que tú fuiste la víctima. Aparte de, obviamente, tu llamada grabada con el seguro. Así que eso nos facilita y agiliza el proceso súper más rápido. Por ejemplo, aceptar culpabilidad con el seguro se puede demorar 30 días, pero teniendo un reporte de policía y un testigo o una foto o una evidencia, puede ser que el seguro acepte la culpabilidad en tres días. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los beneficios que esa póliza pueda tener. Por ejemplo, arreglar el carro inmediatamente. En vez de esperar 30 días para que le arregle en su carro, usted podría comenzar el arreglo del carro en tres días. Así que ese reporte policía agiliza muchas cosas. Y muy importante, una de las cosas, uno de los tips, si usted es la víctima en el reporte de policía, está comprobando a su propia compañía de seguro que usted no fue el culpable. Y muchas personas dicen, me va a subir el seguro. No le debe seguir el seguro si tiene su reporte de policía diciendo que usted es la víctima. Importante, ¿no? Comentan por aquí, Hany, me han chocado dos veces sin ser mi culpa. Y al final del proceso me dicen que el otro conductor no tiene seguro y no va a pagar. Tú has comentado en otras ocasiones este tema, de que cuando el otro vehículo o el otro conductor no tiene un seguro, ¿qué más puede hacerse allí? No se puede hacer absolutamente nada de accidentes. Usted puede establecer una demanda civil con un abogado civil, pero usualmente funciona como las cortes de familia. Si alguien está involucrado en algo de child support, por ejemplo, manutención, se demora años y años y años para que eso llegue a un final. Pero si usted quiere, puede hacer una demanda civil directamente en contra del chofer. Como víctima, ¿cómo puedo evitar que un reclamo afecte el costo de mi póliza? Te consultan. ¿Cómo puedo evitar que un reclamo afecte el costo? Siendo la víctima. Claro. Pero dice que ya esta persona es la víctima. No sé qué. Usualmente depende en el estado donde usted viva. Por ejemplo, en la Florida hay una ley que ampara a las víctimas de accidentes, que es la ley 620, un estatuto codificado de la Florida, que no le permite a las compañías de seguro subirle el seguro si usted fue la víctima del accidente. Si usted recibe el ticket, inmediatamente las aseguranzas tienen derecho a obtener ese reporte de policía, saber cuál es la víctima, cuál es el culpable. Si usted recibe el ticket, le dan puntos en la licencia y le van a subir el seguro, pero teniendo su reporte de policía siendo la víctima, no debería de subirle el seguro porque hay una ley que le protege. Si en dado caso le sube el seguro, yo siempre recomiendo que se cambie a otro seguro para mantener su cuota o la baje. Pero esa ley protege a las víctimas en la Florida. En otros estados es diferente. Por ejemplo, en Nueva York puede ser diferente y no hay una ley que en sí proteja a las víctimas en estos momentos. Aquí alguien te dice que comentes, por favor, acerca del insurance motorist coverage, que creo que en algún momento hablamos de esto, o cobertura, porque el conductor no ha asegurado esto, que específicamente sabe qué es. Es súper importante. Yo lo tengo en mi propia póliza y les recomiendo a todos ustedes que lo vayan a comprar. ¿Cómo funciona eso? Si a ti te choca una persona, tú eres la víctima, te choca una persona y esta persona se va a la fuga, o sea, se va del escenario del accidente, o esta persona no tiene seguro, tú compraste una cobertura donde tu propio seguro te paga a ti, no solamente por el carro, pero te paga por tus lesiones. Ok. Entonces, no dependes ya de este culpable que no tuvo seguro, que se fue de la escena del accidente, sino que tú estás comprando una póliza adicional para que tu propio seguro te pague y puedes recibir una compensación monetaria. Yo he tenido muchos casos de esos donde tu propio seguro te ha pagado 250 mil dólares por tus propias lesiones. Y esto es súper importante porque esta póliza de UEM, On Insurance Motorist, no cuesta tanto dinero, no creo que más de 50, 60 dólares al mes, y te cubres tú mismo, te estás asegurando tú mismo, porque cuántas veces escuchamos, la persona que me dio no tenía seguro, la persona que me dio se fue de la escena del accidente, estoy con dolores y no sé qué hacer. Así que cómprate esa póliza para que tu propio seguro te pague. Ahora, pero normalmente el seguro nunca te ofrece esta póliza, o por lo menos yo no la conocía, ¿no? Muchas personas no la conocen porque los agentes que venden esta póliza de seguro no realmente reciben mucha comisión por este tipo de seguro. Entonces no es algo que ellos como venden o ellos promocionan, ya que es algo que no van a recibir mucha comisión por esto. Pero sí, no estamos hablando de comisión, yo no vendo seguro y yo le estoy dando el consejo a usted personalmente. Yo tengo esa póliza en mi propia póliza porque uno nunca sabe. De hecho, si una persona, ¿cuántas veces nos ha pasado que tu carro está estacionado y te chocan? Así de repente, pasan tantas cosas locas aquí en Miami que cómprase ese seguro, pídanle a su agente. Yo quiero web y proteja a usted misma a la hora de un accidente. Te recomiendo consultar aquí si estoy pagando un vehículo al dealer. ¿Qué pasa si me lo chocan? Bueno, eso también es importante. Por eso es que siempre tienes que tener un abogado. Tú tienes que pensar, accidente, Hanny Martínez Word desde la escena del accidente. ¿Por qué? Si tú le debes al dealer como un pago mensualmente, obviamente una letra que se le llama aquí, la compañía de seguro básicamente le va a pagar a ese dealer lo que se le debe. Pero no, por ejemplo, si es pérdida total, no el precio con que tú lo compraste, sino el precio de que se desvalúa ese carro en ese momento. Así que muchas veces vas a estar por debajo del dinero que se le debe al carro. Por ejemplo, el año pasado tú compraste un carro en 50 mil dólares y te chocaron ahora en enero. Y ya ese carro que valía 50 mil ahora vale 40 mil dólares. Tienes 10 mil dólares de deuda de diferencia que la compañía de seguro legalmente no está supuesta a pagar porque chocaste en enero. Nosotros trabajamos con los seguros, las compañías de seguro, para ver qué otras pólizas pueden calificar para que tú no te quedes con esa deuda de diferencia de 10 mil dólares, sino que hay una manera de pagarle a ese dealer 100% los gastos de ese carro. Muy bien. Pedí un Uber, comenta Cris, y la persona iba manejando rápido y ahora está en el hospital. Bueno, esto también de esto, en algún momento hemos hablado cuando vas como pasajero de Uber, tú también, ahí eres una víctima, ¿no? Eres una víctima y de hecho la compañía de seguro de Uber, que es Progressive, usualmente va a defender más al pasajero, que es el cliente, y le va a dar más beneficio. En este caso, todos los pasajeros de Uber tienen derecho hasta un millón de dólares en una póliza que cubre Uber. Cuando usted hace ese ride, hace ese ticket, ya automáticamente cuando usted se mete en el carro, va a tener esa cobertura de hasta un millón de dólares por las lesiones. Si usted es chofer de Uber, funciona un poquito diferente dependiendo si ya tenías un ride, tenías un pasajero adentro, o si ibas en camino. Eso es otra cosa, no con pólizas comerciales, como Uber o te choca un camión. Todo esto es diferente y pueden aplicar leyes hasta federales. Yo tengo camiones que vienen a la Florida o vienen a Nueva York, pero vienen a otros estados, y ya no aplican las leyes estatales, sino federales. Y por eso es que no puedes jugar con tu caso, porque si tú juegas con tu caso, el que vas a perder es tú al final. ¿Y qué vas a perder? Dinero, compensación que te da la ley, que tú tengas derecho. Bueno, fíjate tú que esta chica que nos escribe acerca de esto, que vivió con Uber, dice que está en un hospital en ese momento sin poder moverse. Me imagino que por eso está pendiente de esta conversación. Hany, ¿tiene ella chance de conversar con ustedes o de algún equipo de abogados? Claro que sí, nos tienes que llamar inmediatamente. Si estás en el hospital, ya cumpliste con el primer reglamento, que es ver a un doctor dentro de los 14 días aquí en la Florida. Nosotros inmediatamente, ¿cómo funcionamos nosotros? Podemos ir hasta visitarte hasta el hospital, o lo podemos hacer todo por teléfono. Bueno, eso nosotros visitamos a nuestro cliente de cortesía, no nos tienen que pagar absolutamente nada, y te vamos a explicar cuáles son las coberturas, cuánto dinero podrías obtener, y si estás en una lesión como esa, donde estás en el hospital, tiene que ser serio. Así que te recomiendo que nos llames inmediatamente. 855-365-6755. Amiga, si estás allí, anota ese número que está colocado allí en pantalla para que ellos puedan atenderte, y bueno, explicarles tú, en tu caso, tu situación. Te consultan mucho que si estás vinculada con accidentes de índole laboral. No, básicamente ella es ahogada de accidentes de vehículo. Recuerden que en Estados Unidos todo tiene su especialización, y justamente Ani se ha especializado en esta área. Igualmente, ella no maneja seguros de vehículo, porque también le preguntan que si tú puedes orientarlo a esta persona que nos escribe a aquel que compró su vehículo ayer, no sabe cómo hacer para asegurar su vehículo, bueno, consulta a una agencia, un agente de seguros, sí. Hay muchas, muchas. Bueno, mejor no decimos cuál, porque las hemos cuido a todas, pero hay muchas compañías de seguros, así que tienes que buscar alguna de esas compañías, seguro que te pueden, seguramente, orientar. Hace dos años tuve un accidente, nadie recibió tickets, sin embargo, me subió la póliza. ¿Cuánto tardan en desaparecer ese récord? ¿Te consultan? Te dieron un ticket, usualmente, por lo menos dos años, la compañía de seguro te va a penalizar hasta bajarte de la póliza. O sea, que en dos años es que vuelve, en todo caso, a mejorar, digamos, la situación de cada quien. Dos años. Dos años. Bueno, ya pasaron dos años, ¿no? A ver, alguien aquí comenta, son mis abogados, y como la otra persona no tenía cobertura, no hubo caso para ellos continuar. Ella tiene razón. Bueno, aquí hay alguien comentando un poco lo que tú has venido. Sorry, no podemos hacer nada. No, no, está bien, está bien, pero justamente ese es el trabajo de ellos. La póliza que ella comentaba ahorita es U.M., On Insurance Motorist, ¿no? Perfecto. Así es, se llama la póliza, que bueno, que siempre que usted vaya a hablar con su compañía de seguro, miren, esta opción es maravillosa, es muy buena porque uno no sabe realmente al final qué puede pasar, ¿no? En todo caso, ¿no? A ver, ¿qué otra pregunta hacen por aquí? No es justo que te paguen el carro por un precio menor, sino es tu culpa que se hace para lograr que te paguen lo justo y no te des mejor en tu vehículo. Bueno, yo creo que tenemos que hacer un día, un live de solamente seguros. Porque yo creo que las personas tienen muy poca información y de verdad que estos son los derechos. Cuando tú vas al dealer y te compras un carro, te dice, tú quieres tener la cobertura de GAP. Esa cobertura GAP, G-A-P, es la que te va a pagar la diferencia entre el valor del carro por lo que tú lo compraste y la cantidad que se desvaluó el carro. Entonces, estamos hablando de ejemplos, si el año pasado compraste un carro por 50 mil dólares, te lo chocaron en enero y ahora el carro se desvaluó y vale 40 mil dólares, hay una diferencia de 10 mil dólares. Técnicamente, ese seguro que se llama GAP, que tú debes haber comprado en el dealer, es el que te paga esos 10 mil dólares de diferencia para que no te quede en el crédito, para que no te afecte después a comprar una casa. ¿Qué pasa? Si tú no lo compraste, el GAP, en el momento que compraste ese carro en el dealer, ya no se puede hacer absolutamente nada. Así que si todo el mundo se empieza a comprar un carro nuevo ahora en enero, por favor, compra el GAP. Uno dice, no, yo voy a rechazar eso, yo no sé para qué es eso. Y no te explican, esa es la frustración. Por eso es que yo me volví abogada de accidentes de inmigrantes, porque yo soy inmigrante, pero para defender los derechos de las personas, porque uno se siente desorientado completamente en este país y no sabe para qué son las cosas. Así que compra tu seguro de GAP. Así es, así es. Te consultan, bueno, trabajan en Nueva York, sí, tienen oficinas en Nueva York, en Orlando, bueno, casi en todo el sur de la Florida, por supuesto, y en Texas, ¿correcto? Sí. En Chicago no tienen cobertura, pero igualmente si ustedes quieren... Podemos referir a alguien, porque tengo muy buenos abogados alrededor del país que le podemos recomendar en el área de accidentes. Sí. Según tu experiencia, bueno, eso ya lo han preguntado, yo no creo que, Hany, pero igualmente te lo va a hacer la pregunta, yo quiero o no quiero tampoco filtrarlas de esta manera. ¿Cuáles son las mejores compañías de seguro tomando en cuenta tiempos de respuesta y beneficios, Hany, a tu juicio? Bueno, las mejores compañías de seguro, yo recomiendo USAID, por ejemplo, que es una compañía militar, siempre son bien responsables, es una compañía del gobierno, así que si se pueden obtener algún tipo de esas, se las recomiendo. Compañías de seguros comerciales, por ejemplo, yo lo que hago personalmente es que hago un paquete donde aseguro mi casa y aseguro mi carro. Así puedes evitar las compañías generales como Geico, State Farm, Progressive, sí son buenas, pero son muy generales y no te van a proteger a la hora de tener un accidente, así que lo mejor es que si tienes una casa, hagas como un paquetico que lo puedas hacer. Pero no vayas a comprar United, no vayas a comprar compañías, así que son las más baratas, porque usualmente las compañías más económicas son las que te van a dar menos servicios a la hora que tengas el accidente. Si las leyes son tan exigentes en Florida, ¿cómo es posible que no se obligue a la gente a tener seguro? Consulta por aquí. Yo la verdad que todavía me estoy preguntando eso, porque a mí se me haría la vida tan fácil como abogada. Claro, claro. Nosotros tenemos más de 100 clientes mensualmente que nos llaman, son víctimas de accidentes y le tenemos que decir no podemos hacer nada por su caso porque la persona culpable no tenía seguro. Así que es bien frustrante y he tenido personas en el hospital, personas que han fallecido, personas que quedan gravemente heridas y no podemos hacer nada porque la persona culpable no tenía seguro. Me parece completamente injusto y yo soy la primera que quisiera que cambiaran esa ley y que obligaran a todo el mundo a tener un seguro para protegernos unos a los otros. Así es, así es. Annie, vamos a recordar el contacto telefónico del equipo de Warlock Group. voy a decirlo es el 855-365-6755 pero para que lo recuerden más rápido 855-DOLOR55 o escribirle directamente a Annie. Ella siempre también está pendiente de los mensajes que ustedes les envían arroba Annie Martínez Subart con J al principio arroba Annie Martínez Subart cualquier consulta que tenga la propia Annie responde su cuenta de Instagram, ¿no? Así es. Y recuerden que estamos en Miami Orlando Nueva York y Texas. Así es. Un fuerte abrazo, Annie, gracias. Tengan una maravillosa semana. Gracias por este contacto. Nos vemos, si los quieren, el próximo mes y seguimos hablando de este y otros interesantes temas vinculados justamente con accidentes de auto pero prudencia, ¿verdad? Annie, lo más importante es eso, tener mucha prudencia a la hora de manejar. Ayer me enviaron un video de un choque espantoso aquí en Doral donde, bueno, una persona se come la luz y se llevó otro vehículo por delante. No sé qué consecuencias tuvo pero nada más el video es impresionante. Así que, incluso en horas de la noche no está en su país, no era en los países de Latinoamérica que se comía la luz. Aquí no te comas la luz, aguanta tu luz. Así es. Mucha precaución. Precaución y siempre usar el cinturón de seguridad y póngaselo a sus niños aunque no quieran. Eso te hace la diferencia entre la vida y la muerte. Guau, guau. Es verdad. Así es. Fuerte abrazo y gracias, Annie, nuevamente. Bye. Seguimos en contacto. Gracias.